Es un poco exagerado, pero lo vamos a llevar igual Hoy tocó cargar con la camioneta Acá tenemos unos cables, unos enchufes, zapatillas Vamos a ver qué más encontramos Este es el contenedor No sé qué más Qué más habrán tirado, vamos a mirar Encontramos unas almohadas con su funda Aquí ya están un poquito manchadas, pero estas están buenas Ahora las voy a mirar igual, a ver si a lo mejor hay alguna que está buena Bueno, cargamos cajonera, varios cajones Platos, termo, plata de pintura Bueno, vamos para casa a descargar y después más tarde Quizás volvamos al contenedor Volvimos al contenedor, agarramos más madera Una computadora que le faltan unas cuantas partes Una especie de algo que tiene baterías o memorias ¿Cómo se llama esto? Bueno, vamos a ver el nombre Transformadores Unas zapatillas, unas canilleras Espectaculares Bueno, algunas cositas más Acá también estaba Rodrigo sacando unas cosas Llegué un volquete de cartón ahí lo que viene juntando Y tiene un montón de cosas más para llevarse Y ahora lo vas llevando para la estación ¿Y hasta qué estación te vas ahora? Hasta Villa Albertina Hasta Villa Albertina La costadora se me fue Se me fue la costadora, aquí está Aquí está la costadora, nueva Y vamos a sacar esta lámpara que está buena A ver si no se vaya a caer Bueno, se fue muchachos Me dejó esta caja con una aspiradora Que le dijeron que no andaba Pero por ahí anda así que me la voy a llevar Y me voy a llevar este Es que por una limpiecita Está bastante bien, está enterito Tiene un poco de tierra, pero está entero Y es ligarito Ahora lo vamos a cargar Y así quedó cargada Ya en casa, revisando las cosas Estaba viendo esta cartera Que se ve de buena calidad Y lo que me llamó la atención Es que tiene la etiqueta colgando O sea que esto no se usó nunca Tiene tierra de... no sé Pero no se usó nunca Así que le vamos a poner una lavada Seguramente es una cartera De esas caras Así ahí está Espectacular Recién, recién terminé de pintar Digo, voy a ir desde el contenedor Que está acá, un par de cuadras A ver si encuentro algo más Y sí, pero fui caminando Ese es el problema Entonces agarré esta valija Metí un montonazo de cosas Bolsa de ropa Este otro rojo Y este colgante No sé cómo traje todo esto Hinchando, haciendo fuerza Que se me caía la bolsa Que la ponía de vuelta Pero bueno Yo logré llegar Mañana les muestro Qué hay en la valija Les voy a mostrar un poco Qué es lo que vino En la bolsa Y en la valija La bolsa tiene todo ropa Hay algo Siempre Siempre tiene que haber algo Que sale con la etiqueta Bueno Algo como una No sé Vamos a Vamos a dar la vuelta Empieza a caer cosas Porque yo iba agregando Cosas por todos lados Toda ropa Que se ve Bastante buena Yo logí un poquito Pero no demasiado Como vi que Se veía Un chaleco Un chaleco montar Esta que era de colores Que también está con la etiqueta Es una idea No sé si será original O no Parece Tiene pinta De ser original Después vamos a revisar Toda la ropa Y vamos a ver Qué es lo que hay Ya juntamos todo Yo vi que era Que era buena ropa En el momento Abrí un poquito Vi que era buena ropa Y la metí Y después metí Acá en la valija O sea Yo más o menos sé Lo que hay acá Porque lo puse yo Digamos La valija estaba vacía No había forma De traerlo Caminando De traerlo así En la valija Acá quedó un poco Yo se metí Y metía Este Esto parece Una placa de video Parlantitos de compu Estas memorias Vamos a agarrar La otra bolsa Vamos a agarrarla acá Para que no se inicia Mientras de cierre La ropa acá Es media variada Esto Auriculares Ey Remoritas Bastante lindas O sea Estos colores Yo no me los compraría Pero esos rayados Pero Después cuando salen Buenas cosas Siempre me quedo con algo Cambiar Las telas Y ahora Hay una tierra No sé de dónde Dejate a ver Yo lo sé 105 Otro con la etiqueta Colgando Este Es raro Que se tanta ropa Con la etiqueta Más Más ropa Con etiqueta Espectacular Se compraba mucha ropa Buenas camisas Están saliendo muchas camisas Saqué la bolsa Porque está todo Como lleno de sal Se nota que había Un salero Bueno Este es como un teclado Es un teclado Digamos Con porto USB Para la combo Está bueno Estas son Como Rodilleras ¿Ves? Rodilleras Bastante buenas Estas bien Para las manos Para patines Bueno Acá hay un poquito Más de ropa Y acá De la raqueta Me acordaba La raqueta Con su funda Un lindo termo Para poner la yerba Una especie de azucarera Con su capita Un vasito esto de aluminio Super vendibles Una mochila Bastante buena Con un bolsito Como para No es como para viaje También Porque Es acá Ahí está Sí es como Un bolsito No Cierra todo Es como un bolsito de viaje Habrá que lavarlo Otra gorrita Un reloj Medio Medio raro Es un reloj Con luz Espero vamos a poner pila A ver si funciona Es una pila Calculo que sí Bueno La verdad Que un montonazo de cosas Había lo que había Más o menos Pero las bolsas No las había revisado La ropa No las había revisado No imaginaba Que había ropa nueva La verdad que La caminata Hasta el contenedor Y traer todo esto Que me costó un montón Fue Fructífera Nuevamente Plantando Tenemos Otra palmera Que la vamos a plantar Cerca de donde estaba La otra palmera Va a estar A unos 4 o 5 metros Acá más o menos La vamos a plantar Estamos recontrabrigados Porque hace un frío Terrible Y deben ser Más o menos Las 9 de la mañana Pero Hace mucho frío De haber 2 grados 3 Ya tenemos El pozo Lo ubicamos En su lugar Ahí está Y La tapamos un poco La tierra Está espectacular Generalmente Hay piedra De todo Pero acá Se cagó al pelo La tierra Muy buena Bien negra Blandita Así que ya Ya casi lo tenemos La otra palmera Del sábado pasado Sigue En su lugar Tengo unas cuantas palmeras Para plantar Así que Vamos a dedicarnos Un tiempo A plantar palmeras Yo tengo Una planta De palmera Por eso saco Tantas palmeritas La palmera Necesita Menos palitos Ya que No hace falta Tanto atarla Le vamos a atar Esta cuartita Pero Para cerrar Un poquito Las hojas Nada más Paso Una Toche Muy buena Bien antigua Ya lo tenemos plantado Falta solo el agua Ahí lo tenemos Una botella de agua Es bastante Y el pozo Un poquito más grande Hace que el agua No se salga Que cuando llueva Junte un poquito Más de agua Yo creo que va a aguantar Es un poquito Más chica Que la que plantamos La semana pasada Y todavía Nos quedan Varias Para plantar Hace tanto frío Que se me caen Las lágrimas El frío Voy con el cuellito Un buen rato Hasta Hasta entrar Un poco en calor Ya por lo menos Hay un poco de sol Empieza a calentar Un poquito Vamos a hacer Una Una recorrida Encontramos bolsa Sale Bolsito de termo Con el termo Mate bombilla Una enruladora Un cañito Estos tipos Snorqued Para bucear Para el agua Y unas zapatillitas Nike Que necesitan una lavadita Pero Están enteritas Hoy vamos a Aflojar temprano Porque Una Tengo Un poquito Algo a la parrilla No sé si Pollo O algo A la parrilla En casa Y otra Porque estoy pintando La parte del fondo Ahí donde Siempre grabamos Que Se había Súper arruinado La pintura Estábamos pintando Ahí Algunos colores Bastante lindos Lo único que compré Fue el entenedor De pintura Porque tenía Bastante pintura Encontré Bueno Ahí en el contenedor Este Que saqué tantas cosas Que eso no se vio Encontré Una lata de 20 Por la mitad O sea que tengo 10 litros de pintura Y los otros días Había encontrado En la casa Al lado En la casa Al lado De casa Otra lata Por la mitad Que también Me va a venir bien Así que lo único Que compré Fue el entonador Para la pintura El colorcito Compré Dos pomos más O menos grandes O cuatro Cada color Así que vamos a ver Cómo queda Calculo que va a quedar Bastante lindo Iba a salir más tarde Pero se me hizo Re contra de noche Ya es No sé La siete La siete y media Es más Recién Iba tranqui Me crucé con un amigo Me quedó un montón Hablando Me dice Quiero hacer un canal De YouTube Mi amigo Digo que me encuentro Siempre en la calle Y le digo Hacelo Pero no me lo tiras Sino vas Hacelo Preparalo Bien Hacé pruebas Todo No me tirés un canal Sin pruebas Entonces Me dice Pero me vas a ayudar Y yo te voy a ayudar Maval Es un amigo Así que Se viene Se viene el canal De Diego Agarro la bolsa Hacía ruido Juguetes Y sí Salieron un montonazo De cositas Autito Muy equitos Montones Un montonazo Esto Yo lo llevo para revisar Porque hay mucha cosa chiquita Y lo quiero llevar Así que bueno Todo eso fue lo que Lo que salió Muchas veces Cuando Cuando se encuentran Así pequeños juguetes Se encuentra siempre Alguno de valor Entre Entre todos esos Siempre hay que Investigar muy bien Lo que hay Porque Siempre algo aparece Esta esquina Siempre hay bolsas Pero creo que Nunca había salido nada Sale Un castillito Como de princesas Abre ahí Ahí se ve mejor Ahí está Se ve bastante enterito Tiene algún pequeño Faltante Pero está entero Y después Una bolsa Llena de juguetitos Con un hacha Pero bueno Ahí La novia Lo vamos a mirar de día A ver que sale Acá dentro Porque hay de De todo un poco Si estaba la novia Yo Tenía que estar Yo también Hay un montón Un montón Después en casa Tranquilo Revisamos Porque Está todo eso Pequeñito Antes de andar Tirando Llevamos toda la bolsa Y después Tranquilo La revisamos Y sacamos Esos pequeños juguetitos Veí el bolsón este Dije De algún cartonero Pero no Tiene cascote Tiene de todo adentro Imposible de moverlo Sale un canasto Para bici Que seguramente Se lo ponga A alguna de las bici Que no tiene canasto Y un par de tachos Como de basura Pequeños Que hay que dar Una buena limpieza Pero Son los dos cicoles Que están bastante buenos Otra vez Me lo cruzo Acá mi amigo Diego Caminamos Caminamos Bueno Camino él Yo en realidad anduve Tanto tiempo Dos horas Más o menos Tres horas Bueno acá Nos volvimos a encontrar Diego me dice Andate Dos para allá Tres para allá Hay un montón de libros Y la verdad Tenía razón Estuve seleccionando Hay libros Pero libros buenos Yo mucho No he leído Pero conozco más o menos Los autores Y los títulos Y bueno Se ven buenos libros Ahora voy a Y acá hay muchos más Pero ya está Ya me cansé Clasifico un poco Guardo todo Y voy arrancando Y sí Era un lote de libros Pero un lote de libros Es espectacular Y este Diego me dice Son todos libros viejos Me dice Pero Eran todos libros buenos Así que Ya estoy demasiado cargado Porque los libros Pesan mucho Pero son libros muy vendibles Muy Ahora tengo lugares nuevos Para vender libros Creo que les voy a hacer Una moneda A algunos de esos libros Aprovechando el sol Y el día que estaba lindo Me escapo como Hacia el lado de Tablada Vamos a ver A dónde A dónde llegamos Hace un tiempo Había venido por acá Antes del canal Pero después No, no vine más Esto sería De Tablada Como Hacia No me sabe el barrio Si no le dijera Que estamos en Tablada Y en el regimiento Dirían que estamos No sé En algún lugar perdido En el medio del campo Quería venir Para Por ese rato Que no venía Y El lugar está Está muy bueno Esta especie De tosquera Que ahora me parece Que no tiene agua En algún momento Ha tenido agua Antes estaba acá Nomás estaba El El barranco Se nota que han rellenado O han corrido Alambrado No sé Y acá Continúa El bosque Y ahora ya Nos vamos a meter En el barrio A ver que No puedo acordar El nombre Pero si los No sabía Pero se me re fue Encontramos una señal De señalización Una señal de señalización Esta creo que Una batería Dentro Ahí Pero Una batería Está buena Fue ahí le cambiamos La batería Vamos a ver Ahora ya Si Tenemos que Cambiar De barrio Porque siempre Hay una plaza Es otro barrio No me sale el nombre Pero No me sale Lo sé Pero no me sale Ahí está Aldo Bontri Lo tenía ahí Pero no No me salía En realidad En realidad Nunca vine a filmar Ni a buscar Como en todos lados Se puede encontrar algo Pero bueno Vamos a aprovechar El día del sol Y vamos a ver una vuelta Total Ya Conces encontramos A montones Todos los restos De los días Pero ahí Tenía ganas De salir Un poco De andar Un poco Había Un montonazo De cosas Tiradas Y Iba a parar Pero De pronto Miro Y digo Tenemos que hacer Cacé De los piojos Pito Páez Algún otro más ¿Se pinchó? Ya Ahí tengo la cámara Voy a cambiar Ya mismo Ya le cambié la cámara Por otra que tenía Parchadita La ponemos Y esperemos que esté todo bien Que no se desinfle Revisé Vamos a armar Ahí tenemos el mojón De Aldo Bonzi De entrada O sea que de este lado Calculo yo Que acá cruzando la vía Debe ser Saqueado Creo Y cruzar la vía Y ahí como hay Como una base De un puente Que cruzaría todo eso Que se nota que Que va a ir sin terminar Acá hay un lugar Muy raro Que se cruzan las vías O sea Tienen unas vías Y se cruzan con otras Es bastante No, no Este empalme Que está acá Esto se nota Que es Una fábrica Otra cosa Más adelante Veo las barreras cerradas Me voy a apurar A ver si lo Lo enganchamos Ahí el tren Las vías estas Cruzan con las otras vías Que están ahí Es algo muy raro Puede ser un lugar Que ahí Y encima Como viene de curva No lo ves No, no Estaba ahí cerca Lo cual se viene despacio Igual No es que venga A una velocidad A una velocidad Viene despacio Porque es incluso Muy peligroso Viene de dos curvas No es que estoy muy afuera Pero no estoy afuera Estoy ahí Estoy sobre Ahí va el sobre Estoy en el medio Ahí está Déjenme en los comentarios Línea Belgrano Sur No sé exactamente Para donde ir Va a probar A un pequeño Del Belgrano Sur Y ahí se está cruzando En el último momento Con la otra vía Un cruce muy Muy raro Impresionante Ahora que ya pasó Podemos pisar la vía Y les quería mostrar Esto que es muy raro Vías Un cruce de vías Esto Yo creo que Solo acá lo he visto Allá está el puente De la autopista Que va para Ezeiza La cabinita Ferrocarril Un lugar Bastante Bastante particular Y ese que pasa Por acá Por arriba Es el que va Para González Catán Una vez hicimos Empalme Y tomamos Ese para acá Y también Es trochita Que queda angosta Bueno Bien El tren Vamos a salir De la vía Ahí está Este camino Parece que se mete En el barrio Tapiales Más o menos Algún No, pero ahora Ahora ha sido bien vuelta Pero bueno Todavía me falta Voy a recorrer un poquito Por acá Por Tapiales Voy a ver una pequeña recorrida Por Tapiales Ya que estoy por acá Ahí está Estación de Tapiales Estación bastante Bastante antigua Lindas estaciones Me paró un suscriptor Un seguidor Y le estamos hablando Un montonazo Se viene cayendo El sol Así que le vengo Dando pata Esta no sé Que calle Esta es la que va por atrás De los cementerios Estos Estamos No sé Ahora Ya que estoy Vengo por este lado A ver mis arbolitos Este sí acá El Saclar Y acá tenemos Un nogal Que creció Un montonazo El año que viene Creo que está dando No es ella Creo que es el único Noval De Pecán Que tengo en la calle Acá tengo un falto Borracho Como todos los videos Son diferentes Esta semana Salió una cantidad De cosas Impresionantes Vamos a empezar Con la aspiradora Que la tenemos acá Preparada Para probar Pero igual Ya les había mostrado Que funcionaba Pero ahora Aspira una barbaridad Limpié los dos filtros Primero había limpiado uno solo Después probé Me di cuenta Que por atrás salía tierra Y me di cuenta Que atrás hay otro filtro De esponja La ve el filtro Lo dejé secar Quedó Aspira Una bestialidad Esta me la quedo Para la camioneta Porque tenía una vieja Media rota Y bueno La cambio La cambio por esta Bueno Después tenemos Un montonazo de platos Estos vinieron Algunos Adentro de la cajonera verde Lo mismo Los cubiertos Tazas Este para poner azúcar Muy lindo Termo mate Ese para tomar Para el oxígeno Del mar Para ¿Cómo llaman? Para bucear Autocontrol remoto Que le falle el control Pero el auto está lindo Después esta caja Que Estaba medio desarmada Tenía la tapa suelta Le puse la tapa Y Ahí está Funcionando Un montonazo De juguetitos Diferentes Ahí está Me estaba esperando De corte Tenemos un ¿Cómo se llama? Un Hot Wheels Algunos otros diferentes Otros muñequitos Por ahí No conozco demasiado El Shweak Acá hay otro Este Star Wars McDonald's Estos no sé Vienden Parecen cubos Pero medio raros Un teclado Con su conexión Algunos cassettes Originales Diversos Estampillas Las estampillas Yo las guardo Pero la estampilla No tiene No tiene valor No No vale nada Por el momento En algún momento Va a valer Pero ahora No tiene No tiene valor Esto calculo Que es para Poner el celular Para andar en la playa Para que no se moje Yo creo que es para eso Pero no estoy seguro Y esto Que la otra vez Había encontrado otro Me dijeron Que era para Poner el celular atrás Como para ampliarlo Digamos A este le puse pila No funcionó No hubo caso Después tenemos Este Esta cajita Tiene Supuestamente Eran cuatro Y nada más Que tres Adentro De los libros Puse algunos Nada más Porque son un montonazo Puse algunos Nada más El termito Impresionante La luz Esta luz Por algún lado La voy a poner Ya voy a ver Donde la voy a ubicar Al reloj Este le puse pila Tres pila Le puse Está funcionando Hasta radio Tiene Cómo se usa Cómo se usa Bien todavía No le encontré La vuelta Me parece Me voy a poner Despertador Porque está bueno Porque O sea Está bueno Cuando le encuentre La vuelta De cómo funciona Después tenemos La enroladora Que la conecté Y funciona Calienta Lo único que tenía Era que estaba Como pegajosa Pero yo todo Lo que estaba Así como pegajoso Lo limpio Con un trapo Con alcohol El alcohol Saca cualquier cosa Lo que sea Grasitud Lo que sea pegajoso Siempre trapito Con alcohol Y queda impecable Aparte Se desinfecta Y todo Los auriculares La verdad Que no los probé Creo que me quedó El celo acá Porque lo decía A probar Y ahí me quedó No los probé Platitos Estos de plástico Melamina El porta Thermos Que está muy bueno Tostadora Con muy poco uso Unos cositos Para poner Lápices Y otras cosas De escritorio Memoria Disco rígido No memoria Estos que son Tipo canilleras Marcadidas La compu Que está un poco Un poco desarmada Pero tiene Tiene sus partes Y se ve bastante buena Algunas memorias Una placa de video Un teclado Que no tiene cable No sé bien De qué sería Este no tengo idea Bueno Este es un aparato Esos que se usan Para las cámaras De seguridad Ahora se me fue El nombre El tipo me dijo Que funcionaba No sé Puede ser que funcione Parlantito De computadora Otro termo Zapatillas Bueno Estas de fútbol Están impresionantes Las voy a vender Seguramente En la feria Muy bien vendidas Lo mismo Zapatillas Nike La zapatilla En la feria Es efectivo Otras zapatillas Estos son los Protectores Para patín Para las rodillas Para los codos Y para las manos Está todo El juego completo Vasito de aluminio Yerbera Zapatillas Adidas Esta me la voy a lavar Otro más para mí Otro par Me la voy a quedar Porque son 44 45 Me las voy a quedar Esas Mochila Bastante buena Hay otra carterita Bueno Y después De este lado Tengo lo que sería La ropa Que puse Solo un poquito Porque es demasiado Las adidas Estas con La etiqueta Que es nueva Por algún lado Había más nueva Más ropa nueva Digo más remeras Este es un pantalón Todo de marca Toda ropa Buena buena De marca Y acá lo tengo Todo embolsado Porque no quise sacar La cajonera La valija Una lata Prácticamente Llena de pintura Ahí tenemos Todo enchufes Para esto Lo tengo que desarmar Lo tengo que desarmar Todos sacarle Todos los enchufes Los cables Los asientos Estos que están buenos Una valija Pequeña Como de viaje Después tenemos El canasto Para la bici Que lo voy a poner Seguramente En la plegable Porque tengo Por su equipaje Atrás Pero adelante No tengo nada Tachitos Bueno De ahí estamos Ah después Acá tenemos Ese aparato blanco Que yo dije Que no sabía Que había dentro Salió Ese transformador Que tiene un montonazo De cobre Tiene como un kilo de cobre Y esas baterías Que no sé Si sirvan para algo Son de 12 volt Quizá las voy a cargar Pero no sé Y el perchero Que también está muy bueno Y faltaba algo Sobre la mesa Algo que se habían llevado Si Se habían llevado Esta cartera Ya no va a volver Bueno Alguien Alguien ya Se la adueñó La limpié Toda Está impecable Y bueno Faltaba Faltaba mostrarla Acá pueden apreciar Mi obra Estuve dando Pintura y pintura Todavía me falta Pero Quedó bastante bien Espero que les haya gustado El video Denle un like Compartan Comenten Así llegamos A los A los 100.000 suscriptores Y bueno Gracias a todos Gracias por ver Hoy tocó Pintura De todo el fondo Todo con pintura Reciclada Una de las máquinas Que me habían regalado Fabriqué este Cojo Porque La pintura Estaba bastante dura Y le tuvo que dar bastante Hasta que se volvió Una crema Y ahora bueno Le puse un poco De color celeste Va a ser para pintar La parte de arriba Y vamos a darle Un tono A cada A cada La hoja celeste Un enaranjado Amarillo Y un verde Vamos a ir viendo Como Como queda A la hoja celeste A la hoja celeste Hacemos una toma ya El cobro no me quería pintar Pero se pinta El cobro como si no me lo sale Ya estamos más o menos terminando Pusimos un poco de cinta 100% reciclada por supuesto Para hacer más o menos una línea No será una línea guapa Y bueno después tendremos que pintar un poco Todo lo que es la decoración de acá Hay que repintarla toda Pero ya nos falta menos Y bueno después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!